Y este es otro éxito más de la legendaria Chulis y sus solideras legendarias Voy a enseñarles cómo se baila la cumbia Voy a enseñarles cómo se baila el cumbión Cómo se baila la cumbiamba de mi barrio Cómo se goza con el tabaco y el ron Escuchas la gaita, el tambor y el timbalón Como buen cumbiambero con medida y corazón Gózala Manuel Olmedo La Maravilla en Nueva York Échale Crista Sierra Hasta Brooklyn Voy a enseñarles cómo se baila la cumbia Voy a enseñarles cómo se baila el cumbión Cómo se baila la cumbiamba de mi barrio Cómo se goza con el tabaco y el ron Escuchas la gaita, el tambor y el timbalón Como buen cumbiambero con medida y corazón Mira, Antony Simón El legendario Coqueto Voy a enseñarles', imagina la cumbia de mi barrio Y sus signos Y sus signos Y suind lamben Y sus signos Y sus signos Y sus pollution Y sus signos Voy a enseñarles cómo se baila la cumbia Voy a enseñarles cómo se baila el cumbión Cómo se baila la cumbiamba de mi barrio Cómo se goza con el tabaco y el ron Escuchas la gaita, el tambor y el timbalón Como buen cumbiambero con medida y corazón Ese chivito en el Bronx y toda la tinta negra